Este comentario lo voy a responder bien rapidito. Ya varias veces me lo han dicho. Voy a decir algo. ¿Sabes por qué no hice nada cuando estaba en Cuba? Porque hace 20 años atrás, hasta tú y tu mamá y tu papá y tu primo y tu hermana me iban a echar para adelante, iban a hablar con la policía y me iban a caer a palo por hacer algo. Yo realmente ni sabía en ese tiempo que existían los opositores, como dijo una muchacha aquí, que le dije que hacía suyas mis palabras, porque ni sabía. Pero además de eso, no había internet, no había nada. Ahora mismo, como está desde el 11 de julio, que hay internet, que la situación se ha agravado. Siempre Cuba ha estado malísima. Siempre Cuba ha estado súper mala. Pero ahora está peor que nunca después de la pandemia. Y ahora el pueblo cubano está viendo la realidad que hay. Cuando nosotros hace 20 años atrás no podíamos ver nada, veíamos solamente lo que nos ponían en el noticiero y en las películas esas que nos ponían. Y en todo el adoctrinamiento que teníamos constantemente en la televisión y en la radio. Por tanto y demás, si no hice nada allí en Cuba, si lo que hablamos de aquí ahora en libertad no hicimos nada en Cuba, fue por esa razón. Ustedes los primeros, porque ¿cuántos millones de cubanos no hay aquí que dieron golpe a la gente que se fueron en el mar? Y que les tiraron huevos, que les cayeron a botellazos en las casas. ¿Cuántos no hay aquí? Que tú los ves que ahora están ahí muy, muy, muy fiestando y muy divirtiéndose aquí en este país, cuando de verdad tenían que tener la conciencia, súper que mal. Entonces no digan más que es muy fácil hablar de aquí. No, no es muy fácil hablar de aquí. Ponemos nuestras caras aquí, hablamos por la libertad de Cuba, hablamos y somos el eco de las personas que allá en Cuba no pueden hablar porque enseguida los meten presos y los silencian. Exacto, por eso mismo es que seguimos hablando. Entonces respeten, si tú no vas a defender, respeta, cállate la boca y no critiques. Y si no te gustan los videos que ponemos, sigue de largo y ve lo que te interesa a ti, que realmente a ti no te interesa la libertad de Cuba, porque si tú hablas esto es porque no te interesa la libertad de Cuba. Respeta lo que sí la queremos, que sí, no hicimos nada allá, pero tú tampoco hiciste nada. Tú tampoco hiciste nada. Y seguro que allá, al primero que hablara, le iban a dar un golpe, le iban a hacer algo. Porque esta gente que dicen esto, casi siempre son unos chivatones que ya después se arrepintieron muy bien por su parte y vinieron a este país. Entonces deja que los que estamos aquí pongamos nuestras caras y nuestras palabras para defender al pueblo cubano que se lo merece. Por lo menos aquellos que quieran ser libres. Esto es patria y vida, respeten. Y respétense ustedes también a su familia. Por la gente que están presos, por Michael Osor, por todas esas personas que están allá, por Ferrer, por Lisandra Góngora, por Ariel Góngora, por todo el mundo. Respeten que lo que estamos hablando aquí sí tenemos cara, sí ponemos nuestras caras. Patria y vida, libertad para el cubano que quiera ser libre. Está bueno ya.